Una familia en la que reina el amor. ¡Qué bella es! Nuestra hija se convertirá en víctima de un oscuro sentimiento. Buenas noches, Pleberio. ¿Qué hace esa mujer aquí? Vengo a cobrarles una vieja deuda. Ella querrá hacerlo sufrir a costa de lo que sea. Pleberio es el primero y único hombre que sigue con vida después de despreciarlo. ¿Crees que esa mujer sea capaz de atentar contra nuestra única hija? Eso no es una mujer, Alina. Eso es un monstruo. Utilizará la inocencia para lograr su objetivo. Calixto es el instrumento perfecto para destrozarles la vida a Melivea y a sus padres. Pero en Isla Nueva todo puede pasar. Se llama Calixto Sánchez. De seguro está invitado a tu fiesta, Melivea. Si me dijeras que no hay cielo gris, son mentiras. Es músico, mamá. ¿Y tú lo conoces, hija? Es el muchacho que salió en la playa. Bendito sea Dios. Es la mujer de mis sueños. Tengo planes para que Calixto y Melivea pierdan la cabeza y se Areusa, la que destruya esa relación. Antes de conocerte yo te juro que pensaba que no tenía salvación. Pero me enamoré de ti. Ya no estamos solos. Melivea tiene a Calixto. Y Calixto tiene a Melivea. Por siempre. Quítale las manos de encima. Es tu hija, Pleberio. Está enamorada. Tú la has manipulado. Melivea ha caído en una trampa. En medio del odio lucharán por alcanzar su felicidad. ¿Dónde está Melivea? Voy a averiguar. Tú tienes que saber dónde está ella. Es mi culpa que no sepas controlar a tu nombre. Nadie escapa de esta isla sin que yo me entera. ¡Melivea! No, señor Melivea, yo te prometo que si salimos de aquí yo voy a sacrificar todo lo que tengo por hacerte feliz. Dios mío, si a Melivea le pasa algo yo no me lo perdonaría jamás en la vida. Es que no hay tiempo que perder. Yo mismo bajaría a buscarla. ¡Ángel! Soy yo. Estoy aquí contigo como siempre. Por favor, dime que está vivo. ¡Calixto! ¡Calixto! Salvan a ella, mi niña. Sin ella no importa. Salvan a mí, Melivea. Vamos. No quiero a Calixto nunca más cerca de mi hija. Esa historia con Calixto Sánchez se acabó. Nunca más lo vuelves a ver. Tenebel presenta la primera telenovela venezolana hecha en alta definición. De la mano del afamado escritor y productor José Simón Escalona. En Marrabe, Guillermo Pérez, Nacarid Escalona, Jerónimo Gil, Emanuel Palomares y el debut protagónico de José Vidal. Cuando todos se vayan, yo estaré contigo. ¡Inazo! Cuando todos duden, yo creeré en ti. Junto a un destacado elenco de figuras, protagonizan una historia basada en el clásico de la literatura, La Celestina, donde enfrentarán un océano de trampas. Estos labios deben ser de esa mujer. Engaños y resentimientos. Disfruta que en Isla Nueva la felicidad dura poco. El tiempo transcurrirá, no serán los mismos. Vamos a celebrar nuestro aniversario por todo lo alto. Me le voy a regresar a Isla Nueva. Pero la primera ilusión permanecerá latente, esperando una nueva oportunidad. Nuestra canción aún no termina. Porque la vida comienza cuando llega el amor. ¡Nacer contigo!